Regresamos al tema del coronavirus, vamos a ver cómo están las estadísticas esta noche. En México, 5,666 personas muertas, 54,346 contagios. Estados Unidos acercándose a lazo camino a las 100,000 muertes y más de un millón y medio de contagios. En las últimas 24 horas, aquí hay cifras, cifras muy relevantes. Vamos a empezar con segunda y tercera columna, Italia y España. Ya están ellos en 162 víctimas, España en 78 personas muertas y España 431 contagios. Cuando nosotros tenemos en las últimas 24 horas 2,713 los contagios en Estados Unidos, en las últimas 24 horas casi 20,000. El porcentaje de letalidad, el de México altísimo, 10.4%, casi tres puntos arriba del porcentaje en el mundo. Y en los municipios no hay variación y no la habrá. Por el caso de Iztapalapa va a ser muy difícil que de un día para otro alguien alcance más de 3,000 contagios, algún municipio. Y luego vienen los que hemos visto desde hace varios días.